Como vieron en el título, en este video les voy a mostrar cómo tener un puntaje de 850 puntos. Comencemos. Comencemos. La concha de su mamá. No, tampoco así, pero bueno. Es una exageración. Intentamente, por favor les pido, si tienen un tipo, yo lo que les recomiendo para nunca olvidarse de un pago de una tarjeta, pónganse los pavos automáticos. Literalmente. Eso es lo primero que pones. Si lo van, el coso del banco se lo setean y ponen la tarjeta de crédito de cada banco. Y se setean el coso. Tipo, literalmente. Van, se setean las tarjetas de crédito. Bueno, se setean los pavos automáticos y ya. Paso número 2 para tener el mejor puntaje del mundo. Es tener siempre la utilización, menos el 10%. Literalmente, la utilización es lo que vos, es como un porcentaje que nosotros los, como que, los locos por las tarjetas de crédito, ¿no? No sé, como llamarlo. Queremos tener un crédito, tipo, bien alto, ¿no? Entonces, bueno, la utilización, tipo lo que vosotros, ¿cuánto usamos de el límite de la tarjeta? Por ejemplo, si necesitamos un límite de mil dólares, tipo, imagínate que, claro, tenés una tarjeta, tenés un límite de mil dólares. Digamos que la idea es usar el 10% o menos. Tipo, nunca usarlo. O sea, por menos, por mes, usar 100 dólares. Como máximo. ¿Entendés? ¿Por qué? Porque si vos usas más, tu crédito baja. Literalmente. Tipo, si usas menos, tu crédito sube. O sea, si creo que se explica, si menos del 30%, tu crédito queda neutro. O sea, como que ni baja ni sube. Ni sube ni sube. Pero, sí, si quieren que suba el crédito, tipo, si quieren suba más, déjenlo. Tipo, usenla menos del 10% en toda su tarjeta, ¿no? Tipo, si es que tenés un barán, tipo, si es que en una tarjeta tenés un crédito de 20 mil dólares, y en otra tarjeta tenés un crédito de mil, tipo, claro, en la de 20 mil podés tenés hasta, o sea, si los dos combinados son 21 mil dólares, que el 10% son 2100 dólares. Entonces, tipo, si querés podés gastar mil en la una, tipo, si querés va a axiála. Porque al final tu crédito, tipo, al final esto se calcula no por tarjeta, sino por total. Tipo, el total de todas tus tarjetas globales. Ya, no, no globales, pero de todas tus tarjetas que tenés a tu social security, ¿no? Les quería contar, una vez, mi viejo. Ah, otra cosa, sí. No, hay gente que, tipo, bueno, yo acá les voy a dar el ejemplo de mi viejo. Tipo, él tenía una tarjeta, tipo, crédito normal. Y todo, no se lo sabía hasta que se lo conté yo, ¿no? Tipo, es lo que hacía, era que siempre, tipo, como sabés, que les pagaba a tiempo, él siempre iba, y tipo, olvidante, tipo, usaba la tarjeta y las maxiaba. O sea, que como, si el límite eran 2000 dólares, tipo, usaba los de 2000 dólares, ¿no? Porque, qué sé yo, ya, era más punto, viste, qué sé yo, ¿no? Se le hacía más fácil, ¿no? Tipo, olvidante, iba hasta los 1000 dólares, siempre la misma tarjeta, y no. Tipo, se olvidaba de que, tipo, si es que la usaba menos. Claro, la ayudaba a su crédito, ¿no? Y, bueno, hasta que un día se dio cuenta que, claro, yo siempre, tipo, igual hasta ahí me contaba, ¿no? Yo desde ese momento no estaba muy, tipo, no estaba muy experimentado en esto. Me decía, que si vos mientras, tipo, si es que la usaste completa y la pagas a tiempo, no pasa nada. Pero al final, tipo, lo estás compagando. Entramos, pagues, tipo, tu balance, entero. Y las pagues a tiempo, estás ok. Pero, realmente no. Tipo, realmente no, porque al final, tipo, lo que se reporta a las, tipo, a los 3 euros, tipo, que son Experian, Equifax y TransUnion. Tipo, claro, si vos, digamos, que pagás, ¿cuánto es? Claro, si reportas más del 10%, tu crédito, o sea, que ahora, si reportas más del 30%, ya tu crédito baja, tipo, igual, tu puntaje va a bajar. No mucho, pero va a bajar. O sea, por eso el libro. Estos son los 4, tipo, la guía para, claro, tener el mejor, tipo, el mejor puntaje como esto, va a tener un 100, tipo, claro, 850 es lo más alto que hay, literalmente. Otra regla, que va a tener el mejor puntaje del mundo, lo voy a llamar. Nunca cerrar la tarjeta de crédito. Nunca, nunca, especialmente con las que, tipo, especialmente con las que teníamos, tipo, hace muchísimo tiempo. Teníamos, tipo, no sé, si vos abriste una tarjeta, imagínate, claro, sí, o sea, ya abriste una tarjeta. Hace 10 años, si vos cerras la tarjeta, todos esos 10 años de tu hito con esa tarjeta, se, ¿entendés?, desaparecen, así. No están más esos 10 años. Así que, sí, por favor, tipo, si es que tienen que cerrarla, por un lado el fee, qué sé yo, no la cierren. Igual, por favor, no la cierren. ¿Por qué? Porque, o sea, hay otras, hay otras formas de, tipo, tratar de no pagar el fee, ¿no? Si es que de verdad no quieres pagar, o la bajar de tarjeta, tipo, te cambias tarjeta, o sea, cambias la, como que la bajar de nivel, tipo, en inglés es downgrade, pero, te digo en español, tipo, en español es, tipo, bajar de nivel, la bajas a otra, por decirme, mira, por ejemplo, esta, la Sapphire Reserve, tipo, la quiero bajar a la Freedom Flex, ¿no? Porque, ya no quiero pagar más el fee de 595, entonces, voy, y le bajo, cambio, le digo a Chase, che, mira, la verdad que no quiero pagar más el amor fee, por favor, cambiame la tarjeta de Sapphire Reserve a la Freedom Flex, ¿no? Y le digo así, ok, dale, tranquilo, te la vamos a cambiar. Y bueno, ya está, así de fácil, igualidad. Si me obligan de decir, che, mira, la quiero cerrar, la decir, ¿por qué la que me cerra? Y qué sé yo, no tal vez que yo estoy diciendo que la cierre, y vos tampoco la querés cerrar, creyeme, porque si la cerrás, tu crédito se te va a la concha de su hermana, y la saca, se cagó, literalmente. Pero bueno, vamos con el último paso que tengo acá, que es tener varias cuentas abiertas. Sí, si vos con el tiempo podés ir agregando cuántas tarjetas de crédito tenés, eso te va a ayudar más tu crédito, porque si vos tenés muy pocas tarjetas, no vamos a dar mucha chance de llegar a 8.50, o le va a tardar más directamente, ¿no? Porque, claro, siempre con dos tarjetas de crédito no podés, pero va a estar, unos 10 años va a tardar con unos 40, y tanto, tipo, se multiplica por 4. Y eso no queremos, chicos. Por eso, lo que les digo, si pueden, tipo, cada dos, tres meses, por favor, vayan abriendo una tarjeta de crédito. Sí, tipo, les pido, literal. Si no, si son estudiantes, tienen 18, estudian en una universidad, ya sacaron la Discover, esperen dos meses, saquen la, ponele, ¿cuál es la que yo? La Freedom Flex, creo que sí, pero la saquen como sueldo autorizado. Pero bueno, les digo, sí, saquen una así, y ya. O sea, lo saquen, sí, o la, o una con buen bono, ¿no? Tipo como esta, la IEG. Esta, sí, era un bono de la, tipo, tenía un bono de la Punta Madre, yo creo que lo sacaron. Pero sí, está, igual que no, bueno. Son 175.000 puntos, por gastar 3.000 dólares en tres meses, creo, ¿eh? Sí. Bueno, ahí tienen. Sí, si sacan una así, también. Digo, eso es aceptable, ¿no? Lo importante es que también, si van a abrir cuentas, saquen la del Che, ¿no? Obviamente, porque si sacan otra, acuérdense que hay una regla que tiene el Chase, que es la del 524, lo llamo en español, ¿no? Estoy acostumbrado a que, al 524, ¿no? La llamo en inglés. Nada, que es la regla que, tipo, solo te deja sacar 5 tarjetas de Chase en los últimos 2 años, ¿no? 24 meses. Por eso les digo, si van a abrir una cuenta, que sea de Chase, porque si no va a ser de Chase, le va a sumar al 524, y no quieren que sea otra tarjeta, ¿no? Así tratamos de sumarlo, 524 para el Chase. Nos sacamos encima de Chase y aplicamos American Spray, Capitaguan, así, tía, lo que se me cante el objetivo, ¿entendés? Bueno, la quería hacer fácil, obviamente. Sí, si no, si no, pues, qué sé yo. Claro, andate a verte otro video, ¿no? Porque, si te la creas, es difícil, boludo. Qué quería, ya. Pero bueno, ahí tienen mis 4 pasos para tener un puntaje de la puta madre, el mejor puntaje del mundo, lo llamo yo, no sé. Pero bueno, sí, el título de video va a ser como tener un puntaje de 8.50, así que, bueno. Espero que ya te haya gustado, que te hayan gustado mis consejos. Si te gustaron, por favor, déjalo a like, que me va a ayudar al golizmo de YouTube a publicitarme en este mundo de tarjetas, que creo que no hay una persona que haga estos tutoriales en español, literalmente creo que no hay uno. Así que, sí. Bueno, los agradezco de corazón y cualquier duda que tengan, me avisan, tengan links en la descripción para aplicar a cualquier tarjeta. Creo que tengo la de Chase, 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 tengo otras que, tipo, ni siquiera, tipo, me están dando plata por, tipo, ponerlas, tipo, ni me pagan, ¿no? Porque, por ejemplo, Insta, creo que si aplicas a esta, sí, me la paga. Tipo, me pagan, creo que son 10.000 puntos, literalmente. Son 100 dólares. Tipo, igual a vos te dan el bono, ¿no? Obviamente el bono que te dan, tipo. Claro, tipo, no te cambia nada, ¿no? Tipo, me estás ayudando a mí. Es como que un apoyo a mí, por acá, hacerles este contenido, ¿viste? Es, es, ya. Pero bueno, chicos, dale. Los quiero mucho. Y nos vemos mañana con otro video, papá. Acuérdense. Nunca dejen, tipo, nunca. Ay, es que esta frase me va a tocar otra vez. Siempre me ha olvidado. Siempre hagan las cosas que tengan que hacer, especialmente cuando no tengan ganas de hacerlas. Pa. Los quiero mucho.